Bueno, esta nota lo va a preocupar más a usted que a mí. Sí, sí, es verdad. Porque es consumidor de carne. Pero usted tiene sus hijos que también comen carne. Sí, también, es verdad. Pero bueno, se ha visto un incremento. Me pasó el fin de semana. Tuve la ocurrencia de hacer un asado en el cual se llegaron mis yernos también, los cuales habitualmente nos llevan más, ni siquiera los cubiertos. Bueno, pero no divide la cuenta con los yernos, no le toca a todos ustedes. No, no hay forma, desaparecen como por arte de magia. Así que por lo tanto, bueno, me encontré con costos realmente muy altos. Ha subido el precio de la carne, así que por lo tanto hemos preparado un relegamiento de carnicería. La carne no ha aumentado. Si bien uno compra en feria, o sea, el precio que se paga en la feria viene hace más o menos de diciembre, el mismo precio, o sea, no ha aumentado en el mostrador, no se ven los aumentos. Sí se ve que el pollo hace unos desniveles tremendos. O sea, de arriba que está, baja y sube, o sea, varía mucho el pollo. Bueno, después... ¿El cerdo? Y el cerdo también, el cerdo viene bastante parejo. El cerdo no aumenta, no aumenta. Sí necesitaríamos que aumentara porque el resto de las cosas aumenta y uno ve que la carne sigue quedando y queda atrás. Con respecto a los otros precios, queda atrás. Pero bueno, gracias a Dios las ventas se mantienen. O sea, no es que uno ande diciendo, vendo, qué sé yo, 20, media red por semana, porque no es así. Se mantiene la misma cantidad. El movimiento se mantiene. Sí, se mantiene la misma cantidad de carne que normalmente. ¿Y cuáles son los cortes que más lleva la gente? ¿Qué es lo que más está saliendo hoy? Ya sea de carne, de pollo, de cerdo. Lo que más sale a diario es la costeleta, la milanesa, la hamburguesa, el puchero, las ofertas también, las ofertas vuelan. Todo lo que... Las agujas, el puchero, las milanesas. También ponemos ofertas así de falda, asadito. Bueno, el asado se vende más el fin de semana, ¿no es cierto? Pero... ¿El pollo es el rango? No, el pollo no se puede poner oferta porque, como te decía, que varía tanto, que por ahí... Si las alicen... ¿Se lleva el pollo? Sí, sí, se vende pollo, sí, sí. Pero vos acá vendés más carne que pollo. Y fuerte acá es la carne, sí, la carne es lo que más se trabaja. En estos momentos está un poquito difícil, o sea, se ha mermado la venta el pollo, dado que ha aumentado, pero es momentáneo, el pollo tiene un movimiento de acuerdo a la oferta y demanda. Ahora, lo más que se consume es el pollo entero ahora en estos momentos. ¿Cuándo? Pollo entero, sí, porque dado el costo que tiene la Suprema, las presas, bueno... ¿Cuál es el costo del pollo entero? Exactamente. ¿Cuál es el costo del pollo entero? En este momento, 54 el kilo, sí. ¿Cómo es eso del aumento y de la baja en cuanto al precio del pollo? Me lo explicabas recién un poquito fuera de micrófono, me gustaría que nos cuentes ahora cómo es eso. De acuerdo a la oferta y demanda, o sea, si hay mucho pollo en criadero y merma la venta al público, baja, baja, porque el pollo se va del quilaje a lo que se maneja el costo del pollo. ¿Y si se empieza a vender mucho pollo? Vuelve a aumentar lo que bajó. ¿Siempre fue así? Siempre fue así, sí, siempre es así. Hay épocas donde más se vende y hay épocas donde se vende un poquito menos.